Si quieres ahorrar tiempo en tu corrección de color y aplicar looks profesionales con un solo clic, quédate porque te voy a enseñar todo sobre la herramienta de Power Grades en DaVinci Resolve. Te explicaré qué son las Power Grades, cómo funcionan, cómo crearlas y usarlas de manera eficiente. Además, te compartiré algunos trucos para mejorar tu flujo de trabajo. Empecemos explicando qué es una Power Grade. En términos sencillos, no es más que un preset de corrección de color que puedes reutilizar en cualquier proyecto sin perder la estructura de los nodos. Ahora, ¿en qué se diferencia una Power Grade de una LUT? Aunque ambas están diseñadas para aplicar looks predefinidos, existen diferencias claves. La primera sería la flexibilidad, ya que las Power Grades, al estar basadas en nodos, puedes modificarlas y ajustarlas a cada clip de forma individual, mientras que las LUTs, en cambio, aplican una transformación fija. La segunda y una gran diferencia es la complejidad, ya que las Power Grades pueden contener correcciones de color muy complejas, incluyendo máscaras, curvas, ventanas y otros efectos, mientras que las LUTs, por lo general, incluyen una transformación más simple. Y la tercera y última razón es el contexto. Una Power Grade se integra con el flujo de trabajo de DaVinci Resolve, mientras que una LUT es simplemente un archivo externo. Dicho esto, vamos a DaVinci Resolve para ver cómo podemos crear y guardar nuestras propias Power Grades. Para esto, solamente vamos a venir a la ventana de color y ya estando aquí, digamos que hemos realizado todas las correcciones y ajustes de color que queremos para nuestro clip. Para crear la primera Power Grade, lo único que tenemos que hacer es clic derecho encima del visor de los nodos y se va a abrir este menú contextual y aquí vamos a seleccionar la opción Capturar. Una vez hecho esto, vamos a venir al panel de galería, que si no lo tienen abierto, simplemente hacen clic aquí y una vez abierto, vamos a poder visualizar la captura que acabamos de hacer. Esta captura contiene toda la información de los ajustes y correcciones de color que hemos hecho en cada uno de estos nodos de forma individual. Ahora, para convertir esta captura en una Power Grade, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la captura desde el módulo de capturas hasta el módulo de Power Grade. Automáticamente va a desaparecer de aquí y cuando yo haga clic en el módulo de Power Grade, la voy a encontrar acá. Y listo, de esa forma podemos crear y guardar todas las Power Grades que queramos. Vamos a repetir el proceso rápidamente, para eso vamos a eliminar esta que tenemos acá. Eliminamos, nos vamos al panel de capturas y lo primero que tenemos que hacer es clic derecho en el visor de los nodos, seleccionamos Capturar, una vez estando la captura aquí en el módulo de capturas, lo arrastramos hasta el módulo de Power Grade y aquí tenemos nuestra Power Grade guardada. Ahora, el siguiente punto es cómo aplicar una Power Grade correctamente. Para esto digamos que tengo un clip en esta misma línea de tiempo al que le quiero aplicar la misma configuración de color. Para esto voy a abrir el panel de clips y fíjense que aquí voy a encontrar un video similar al anterior, pero sin ajustes de color. Entonces lo que quiero es aplicarle la Power Grade que guardé anteriormente. Para esto lo único que tengo que hacer es arrastrar la Power Grade encima del nodo al que se la quiero aplicar. Y automáticamente, fíjense que habré aplicado los mismos ajustes de color conservando la estructura de los nodos. Esa es una de las formas más sencillas para aplicar una Power Grade, pero también podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a retroceder y a dejar todo como estaba. Vamos a hacer clic derecho encima de la Power Grade que queremos aplicar. Se va a abrir este menú contextual y vamos a seleccionar la opción de aplicar ajustes cromáticos. En el momento en el que hagamos clic, automáticamente estaremos aplicando todos esos ajustes conservando la estructura de los nodos. Ahora, digamos que una vez aplicada la Power Grade no nos convence del todo porque hay ciertos ajustes que no se adaptan al 100% con el resultado que estamos buscando. Ya sea porque tiene mucho contraste o tiene mucha saturación o le falta saturación y queremos modificarla. ¿Cómo podemos modificar una Power Grade? Bueno, precisamente esta es una de las ventajas que ellas tienen sobre las LUTs, que al estar basadas en nodos podemos ir a ese ajuste específico y modificarlo a nuestro gusto. Digamos que la temperatura, que la queremos un poco más fría, entonces simplemente modificamos la temperatura y de esa forma estarías modificando la Power Grade a tu gusto. Y por último y no menos importante, ¿cómo podemos renombrar una Power Grade? Y cómo podemos exportarla porque digamos que quieres compartirla con otro editor o simplemente las estás guardando todas en una carpeta como una especie de backup. Para eso solamente tienes que venir aquí al panel de galería, vienes al módulo de Power Grade, vas a hacer clic derecho sobre la Power Grade que quieres renombrar, se va a abrir el menú contextual y aquí te va a salir la opción de modificar nombre. Aquí le puedes poner el nombre que tú quieras, puede ser la abreviatura de Power Grade, así, Power Grade, y le pones un nombre, en este caso yo le voy a poner Jazz1. Y listo. Ahora, ¿cómo puedo exportarla? Simplemente vuelves a hacer clic derecho, se abre el menú contextual y seleccionas la opción Exportar. Se va a abrir esta ventana, tú vas a buscar dónde la quieres guardar, en este caso yo la voy a guardar en el escritorio. Y le das Exportar. Y una vez hecho esto, fíjate que aquí vas a encontrar el archivo de tu Power Grade. Ahora digamos que quieres importarla. Para eso, muy sencillo, vas a venir a DaVinci Resolve, vas a venir al panel de galería, vas a seleccionar el menú de Power Grade, haces clic derecho, se va a abrir el menú contextual y vas a seleccionar la opción de Importar. Una vez hecho esto, seleccionas el archivo de la Power Grade que quieres importar, le das Importar y listo. Aquí la tendrías. Entonces, supongamos que yo voy a eliminar todos estos nodos. Y le quiero aplicar este. Hago clic derecho, aplicar ajustes cromáticos y listo. Ya ahí estaría aplicando todos los ajustes de esa Power Grade. De esta manera llegamos al final. Si quieres aprender más sobre edición y postproducción de video en DaVinci Resolve, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que así puedas enterarte cuando suba un nuevo video. También recuerda que puedes formarte conmigo desde cero, ya sea con mi curso de DaVinci Resolve, donde te enseño desde las herramientas básicas hasta las más avanzadas, de manera de que puedas dominar la herramienta al 100% o con mis clases uno a uno personalizadas, donde tú eres el que decide que quieres aprender. Si tienes alguna duda referente a los cursos o a las clases personalizadas, o simplemente tienes alguna duda técnica, te invito a que te unas al grupo de WhatsApp, en donde podrás contactarme de forma directa y también podrás compartir con otros editores. Nos vemos dentro del curso, en las clases o en un próximo video. Chau chau.